La potencia de las consolas de nueva generación permite que los juegos cada vez sean más ambiciosos, más grandes y con mejores gráficos. Esto hace que los juegos sean más complicados de ejecutarse en consolas de anterior generación. Y justamente por esto es que la Xbox One dejará de recibir ciertos títulos que únicamente se podrán jugar en las consolas de nueva generación. Juegos como The Medium o Flight Simulator son juegos que actualmente no se pueden ejecutar en una Xbox One ya que la potencia de esta consola no se lo permite. Y a pesar de que de momento sean relativamente pocos los títulos que son exclusivos de las consolas de nueva generación, en los próximos años serán muchos más juegos como por ejemplo Redfall, Stalker 2 o Starfield. De esta forma la Xbox One hasta cierto punto se quedaría obsoleta. Sin embargo, gracias al servicio de juegos en la nube de Xbox llamado xCloud, juegos como The Medium, Flight Simulator, Redfall, Stalker o Starfield se pueden seguir jugando desde una consola Xbox One. Aunque para esto hay que tener en cuenta algunos detalles. xCloud para el que no lo sepa es un servicio de juegos en la nube. Esto significa que el juego no lo ejecutas en tu consola, sino que el juego se ejecuta en los servidores de Xbox y tú únicamente lo que haces es reproducir un streaming en tiempo real. Así que realmente tu consola no renderiza nada, simplemente reproduce un video. Este servicio viene incluido con la suscripción de Xbox Game Pass Ultimate siempre y cuando tu país esté oficialmente soportado. Ahora bien, desafortunadamente para Latinoamérica, que supongo que es la mayoría de los que me están viendo, los únicos países soportados son México y Brasil. Pero se supone que en un futuro estarían agregando más países a esta lista. Pues bien, ahora les voy a mostrar cómo es que ustedes pueden utilizar esta característica y cómo es que funcionaría. Sin embargo, deben tener algo en cuenta y es que de momento yo estoy utilizando una versión preliminar mediante la aplicación de Xbox Insider. Es decir, que solamente un cierto grupo de personas puede acceder a esta característica de momento que estoy grabando el video. Sin embargo, próximamente en las siguientes semanas ya debería de estar activa para prácticamente todos. Pero en fin, lo primero que nada es que deben de tener instalada la aplicación de Game Pass en su consola. Como ya les he mencionado anteriormente, deben de contar con una suscripción de Game Pass Ultimate. Pues bueno, vamos a abrir la aplicación de Game Pass, la cual ustedes probablemente ya deben de conocer. Pues bueno, si se dan cuenta, ciertos juegos nos aparecen con un ícono de una nube en la parte inferior derecha. Pues bueno, esos serían los juegos que nosotros podemos ejecutar mediante xCloud. Para ver con más detalle qué juegos podemos ejecutar mediante este servicio, podemos dirigirnos a donde dice mostrar todo. Si se dan cuenta, de esta forma nos aparecen todos los juegos que están disponibles en Game Pass. Sin embargo, no todos los juegos que están en Game Pass los podemos ejecutar. Por ejemplo, si nos fijamos, Dead Space 3 es un juego que no podemos ejecutar desde la nube. Sin embargo, por ejemplo, Dead by Daylight es un juego que sí podemos ejecutar desde la nube. Ahora bien, esta es una forma de visualizar los juegos. Sin embargo, otra forma que yo les recomiendo utilizar es dirigiéndose a Mis Juegos y Aplicaciones. De aquí vamos a Biblioteca Completa y seleccionamos el apartado que dice Xbox Game Pass. Como pueden ver, en la primera opción nos aparece todos los juegos. Aquí nosotros podemos presionar y seleccionar únicamente para ver los juegos en la nube. Presionamos ahí y de esta forma, como pueden ver, aquí nos aparecería la biblioteca completa de todos los juegos que podemos ejecutar desde xCloud o desde la nube, como quieran decirle. Ahora bien, si se fijan, justamente el juego que tengo seleccionado es de Medium. Este juego únicamente está disponible en consolas de nueva generación y no está disponible de ninguna forma en las consolas como la Xbox One. Sin embargo, si ahora yo presiono sobre el juego, a mí me aparece la opción de instalar porque justamente estoy utilizando una Series S. Sin embargo, si ustedes están utilizando una Xbox One, únicamente les va a aparecer esta opción que se llama Iniciar Juego y que tiene un icono de una nube. Pues bueno, si presionamos aquí, esta opción nos permitiría disfrutar del juego sin la necesidad de que nuestra consola sea compatible. Simplemente esperamos unos cuantos segundos a que cargue la conexión de nuestra consola a los servidores de Xbox, lo cual es prácticamente un par de segundos. Y de esta forma, como pueden ver, ya entraríamos a este juego de Medium que, como les voy a mencionar, está exclusivamente para las consolas de nueva generación. Ahora bien, tenemos varias ventajas al ejecutar juegos de esta forma, y es que los gráficos son equivalentes a una consola de nueva generación, y además también tenemos las ventajas de la carga rápida, por lo que a lo mucho tendremos que esperar 10 o 20 segundos para cargar un juego o para pasar de una pantalla de carga a otra. Ahora bien, con xCloud no únicamente contamos con esta ventaja de poder ejecutar juegos de nueva generación en una Xbox One, sino que también podemos ejecutar cualquiera de los otros juegos compatibles de manera bastante rápida y sencilla. Es decir, que ahora mismo yo puedo regresar justamente a mis juegos y aplicaciones. Vamos aquí de nuevo a Biblioteca Completa, Xbox Game Pass, y digamos que ahora queremos ejecutar Forza Horizon. Pues bueno, no necesitamos instalarlo, simplemente vamos aquí a donde dice Juego, por lo que no tenemos que esperar esas tal vez 2, 3, 4, 5 horas que se necesitan para descargar el juego, sino que simplemente en un par de segundos ya podemos acceder y poder disfrutar en este caso de este juego o de cualquiera de los otros que estén disponibles en xCloud. Ahora bien, hay un detalle bastante interesante y es que como estamos ejecutando una transmisión de video, la calidad de la imagen es en este caso a 1080p y 60fps. Sin embargo, de momento a que estoy grabando este video, el servicio de xCloud cuenta con un bloqueo de velocidad de internet. Es decir que Máximo utiliza 15 megabits de descarga, por lo que la calidad de la imagen no va a ser la misma como si ejecutáramos el juego directamente en la consola. Ahora bien, esto puede cambiar y tal vez en un futuro quiten este bloqueo y permitan mejorar más la calidad de imagen, por lo que tal vez dentro de unos meses utilizar el servicio de xCloud sea casi igual como si estuviéramos ejecutando el juego en nuestra consola. De momento todavía hay algunos detalles que retocar, pero a grandes rasgos esto sería lo que xCloud viene a traernos con la principal ventaja de poder jugar juegos de nueva generación en una consola Xbox One. Algo muy importante a tener en cuenta es que al ser este un servicio de cloud gaming, los requisitos más importantes para tener una buena experiencia con el servicio son los siguientes. Debes de contar mínimo con una velocidad de 15 megas de descarga. También debes de contar con una conexión estable por fibra óptica y usar una conexión alámbrica por cable Ethernet o una conexión inalámbrica por Wi-Fi de 5 GHz. Si es que cumples con estos requisitos deberías poder utilizar el servicio sin mayor problema. Ahora bien, si no cumples con alguno de estos requisitos, probablemente tengas problemas como cortes en la transmisión, pixeleo o baja calidad en la imagen o alta latencia en los controles. Si a pesar de que cumples con los requisitos tienes algunos problemas, esto probablemente se deba a que el servicio aún se encuentra en fase beta, lo que significa que todavía hay algunos detalles que deben ser arreglados para su versión final. Así que si te encuentras con alguno de estos problemas, pues tal vez en unos cuantos meses ya sean arreglados. Pero para concluir, definitivamente esta es una muy buena opción que si es que, por ejemplo, tú tienes una consola Xbox One, te permite extender un poco más la vida de esa consola. Ya que como lo vuelvo a mencionar, al nosotros utilizar xCloud no estamos exigiendo tanto a la consola el renderizar un juego, sino que únicamente le estamos pidiendo procesar un video que realmente no ocupa tanto poder de procesamiento. En fin, espero más que nada que si te ha gustado, que si te ha servido este video puedas dejarme tu like, ya que me ayudaría bastante. Puedes suscribirte al canal para ver más contenido de este tipo y activar la campanita de notificaciones, además de dejar tu comentario sobre qué te parece este servicio. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video y adiós.